Buenas tardes amigos tapachultecos. Hoy estamos invitándolos para que acudan a las instalaciones del Palacio Municipal. En la explanada interna tenemos una exposición de productos regionales. Recordemos la importancia de reactivar la economía y sobre todo voltear a ver al campo, a sus productos y apoyar la economía local. Están todos invitados y el día de mañana, miércoles 16 de junio, estarán en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esperamos contar con su visita. Apoya el consumo local.